Ay, que dolor he sentido al mirar Nuestro amor que me parece como yo siempre mirar Sin saber la verdad Ay, como sufre mi pecho Sin saber que te vas a mirar Sin ver que te quiero, que te quiero en verdad Será que me olvidas de él Será que el destino nos separó No, no quisiera saber más de ti